El guarniel típico tiene 12 compartimientos, entre bolsillos y secretas. Esas de por sí salieron con el trabajo de los arrieros. El guarniel es considerado el escaparate del paisa, ya que dentro de él se guardan historias, y grandes historias. Nuestro trabajo que hacemos son con las artesanías de Shakira. Hacemos nuestras manualidades en ocama, en las pulseras, las aretas, y todo tipo de trabajo que innovamos nuestros productos con nuestra Shakira. La filigrana es una técnica árabe que llegó a estos pueblos coloniales a través de la colonia española, entonces tiene como mucha raíz. ¡Gracias! Gracias por ver el video